¡Dale, dale, mira! ¡Dale! 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 ¡Ey, salganlo! ¡Todo! ¡Dale, arriba! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! 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 Atletico Junior, un cabezazo, una vaselina, luego su compañero Brian, que tiraba ese zapatazo al cuerpo del montero, con otro voto y le queda con un cabezazo, y consigue un hat-trick, un partido importante para su equipo. Gol de Nacional Fútbol Club de Cotoboca, gol de tiro libre, señoras y señores, un zapatazo que se le cae la primera vez. ¡Gracias! No olvides que ya Puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect En tu tienda digital preferida Play Store o App Store Y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas Tus mayores logros Solo aquí en Fútbol Connect